Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Akna K'Nzu. ¿Revelados sus planes de futuro? Akino K'Nzu anunció su nueva profesión después de actuar. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Akna K'Nzu, el guapo y talentoso actor del mundo de la televisión turca, hizo una sorprendente declaración sobre su carrera. Akna K'Nzu anunció que profesión elegirá tras poner fin a su carrera como actor. Esta declaración dejó atónitos a sus fans y al mundo de las revistas. Aquí tienes todos los detalles sobre los planes de futuro de Akna K'Nzu. En una entrevista a la que asistió recientemente, Akna K'Nzu hizo confesiones sinceras. El exitoso actor anunció que planea dedicarse a una profesión completamente diferente después de su carrera como actor. Esta declaración sorprendió tanto a sus fans como a los miembros de los medios de comunicación. Akna K'Nzu anunció que planea convertirse en académico después de terminar su carrera como actor. Los estudios académicos siempre me han interesado a lo largo de mi vida educativa. Cuando termine mi carrera como actor, quiero enseñar en la universidad, dijo. Esta declaración creó gran expectación entre los fans de Akna K'Nzu. El historial académico de Akna K'Nzu también es bastante notable. El famoso actor completó sus estudios universitarios en Estados Unidos y se centró en las matemáticas. Akna K'Nzu declaró que tuvo una exitosa vida estudiantil en el ámbito académico antes de iniciar su carrera como actor. Esta declaración de Akna K'Nzu recibió un gran apoyo de sus fans. Miles de mensajes de apoyo se compartieron en las redes sociales con el hashtag Almohadilla Akna K'Nzu. Comentarios como, te apoyamos en todos los campos y, creemos que tendrás éxito en tu nueva carrera, fueron algunos de los más comentados en las redes sociales. Las declaraciones de Akna K'Nzu tuvieron un amplio eco en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y periódicos llevaron estas declaraciones a sus titulares. Especialmente las especulaciones sobre los planes de futuro de Akna K'Nzu fueron seguidas con gran interés por los medios de comunicación. Akna K'Nzu declaró que, además de su carrera académica, tiene previsto participar en diversos proyectos de responsabilidad social. Afirmando, quiero marcar la diferencia en el campo de la educación e inspirar a los jóvenes, el actor compartió sus planes de futuro con sus fans. Akna K'Nzu también dio pistas sobre en qué universidad le gustaría dar clases. Afirmando que está en conversaciones con muchas universidades de Turquía y del extranjero, el actor dijo que pronto anunciará su decisión final. Esta noticia despertó gran curiosidad en la comunidad educativa. Las declaraciones de Akna K'Nzu tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Sus fans compartieron miles de mensajes con el hashtag Almohadilla Akna K'Nzu. Entre estos mensajes, llamaron la atención los comentarios de los fans que apoyaban a Ak'Nzu y se sentían orgullosos de él. Las declaraciones de Ak'Nzu provocaron diversos rumores en el mundo de las revistas. Se hicieron muchas especulaciones, especialmente sobre cuando pondría fin a su carrera como actor. Estos rumores aumentaron aún más la popularidad de Ak'Nzu. Las afirmaciones de que Akna K'Nzu hizo planes de matrimonio junto con sus planes de carrera académica también se encuentran entre los rumores. Sin embargo, el famoso actor aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Sus fans esperan con impaciencia los planes de futuro de Ak'Nzu. Ak'Nzu declaró que quería participar en diferentes proyectos, así como en su carrera académica. Quiero conseguir más cosas en el futuro. Todo es posible con el apoyo de mis fans, afirmó, dando pistas sobre sus futuros proyectos. Las declaraciones de Ak'Nzu recibieron reacciones positivas de sus fans. En los comentarios vertidos en las redes sociales, sus fans afirmaron que estaban orgullosos de él y que siempre estaban con él. Comentarios como, te queremos Ak'N, y esperamos tus nuevos proyectos, fueron algunos de los más populares en las redes sociales. Los medios de comunicación siguen de cerca las declaraciones de Ak'Nzu y la evolución de su vida. Los programas de las revistas escudriñaron este nuevo periodo de su carrera y de su vida privada. Cada paso de Ak'Nzu es registrado momento a momento por los medios de comunicación. Los planes de carrera académica de Ak'Nzu también tuvieron un amplio eco en la comunidad educativa. Numerosas universidades manifestaron su satisfacción por el hecho de que el famoso actor vaya a contribuir al campo de la educación. Este hecho creó una gran expectación en la comunidad educativa. Ak'Nzu también anunció en qué áreas trabajará en su carrera académica. Afirmando que planea centrarse en las matemáticas y la investigación científica, el actor dijo que quiere firmar proyectos importantes en este campo. Ak'Nzu declaró que quiere inspirar a los estudiantes en su futura carrera académica. Para mí es muy importante contribuir a la educación de los jóvenes y prepararlos para el futuro, dijo y compartió sus objetivos futuros. Ak'Nzu también anunció que tiene previsto participar en varios proyectos de responsabilidad social en el ámbito de la educación. A través de estos proyectos, declaró que quiere ofrecer igualdad de oportunidades en la educación y apoyar a los estudiantes desfavorecidos. Las declaraciones de Ak'Nzu parecen estar a la orden del día desde hace tiempo en el mundo de las revistas. Estas novedades en su carrera y en su vida privada son seguidas de cerca y analizadas por los medios de comunicación. El plan de Ak'Nzu de seguir una carrera académica después de terminar su carrera como actor sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Estas novedades en su carrera y en su vida personal parecen dar que hablar durante mucho tiempo. Los fans de Ak'Nzu esperan con impaciencia sus nuevos proyectos y planes de futuro. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.